Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a un vídeo muy cortito al cual os voy a enseñar lo que viene siendo la clase de la M4 Como ya sabéis, ya tengo los fusiles de asalto totalmente de oro, todos los fusiles y ya tendría que conseguirlo en platino ¿Vale? Pero eso lo vamos a hacer otro día Acabo de terminar un directo de 3 horas y media, me da igual, hoy voy a seguir grabando vídeos porque no necesito y quiero que lo veáis y quiero ayudaros a todo el mundo a que mejoreis, obviamente La cuestión de todo, bueno, estamos aquí, nos metemos en mi apartado de las armas y aquí tengo la M4, ¿vale? La tengo aquí como estáis viendo de oro, la cual simplemente tengo muy pocos accesorios porque me he dado cuenta de que en este juego contra menos accesorios tenga, mejor te va y el arma Es curioso, pero sí, ¿vale? No me entendáis mal ¿Qué quiero decir con esto? Pues aquí la movilidad es muy importante ¿Vale? En este juego ¿Y qué quiere decir esto? Que al ser más rápido, moverte, puedes moverte y matar más rápido En teoría, ¿vale? Puede ser más ágil que el enemigo Pues en este caso he creado el arma, ¿vale? La M4 que es la primera del fusil de asalto Voy a crear todo, voy a hacer todo siempre una, lo que viene siendo una guía, bueno, una guía de armas No, la mejor clase para cada arma de este juego, ¿vale? Así que estamos con la M4 Lo dicho, nos vamos al mero, ¿y qué le he puesto? Le he puesto simplemente 3 accesorios Le podéis meter un cuarto si queréis, ¿vale? Hasta incluso un quinto, que es lo máximo que podéis poner ahora En este caso, como accesorios principales, ¿vale? Le hemos puesto el acople, ¿vale? La FSS Sharp Fin 90 ¿Vale? Una empuñadura, como estáis viendo aquí, una empuñadura la cual, la verdad, va bastante bien No le quita, ¿vale? En este caso le da precisión y no le toca ninguna más Simplemente le da más precisión ¿Podríamos poner esta, la X10 Drop? Podríamos Pero le estás quitando movilidad al arma Cosa que no queremos quitarle movilidad porque así somos menos ágiles, ¿vale? Ahí no sé si me estás entendiendo el rol que tiene ¿Vale? Pero bueno, luego la empuñadura la hemos puesto las aquí ZX, ¿vale? De empuñadura trasera ¿Por qué? En este momento le quitas precisión Pero el control de retroceso le aumenta muchísimo No me importa que tenga un poquito de menos de precisión Que no se va a notar nada porque la M4 es muy precisa Y en este caso el control de retroceso nos va a venir hiper mega bien Así que en este caso, pues no le hacemos nada, ¿vale? Simplemente le ponemos las aquí ZX Y por último le ponemos el Corvus Pec Vean 5 Un láser, sí En este juego, chicos, os lo recomiendo muchísimo Encaradecidamente que uséis los láseres ¿Por qué? Porque vienen hiper mega bien para cualquier arma Tanto para jugar desde cadera Como para tener mucha más presión ¿Qué pasa con esto? ¿Vale? Ahí, bueno, el control de retroceso también te da, ¿vale? ¿Qué pasa con los pequeños láseres? Pues que el problema que tiene es que los enemigos te pueden divisar ¿Por qué? Porque se ven láseres cruzando de una punta a otra Si estás agachado en un lado te pueden ver y te pueden matar, ¿vale? Ese es el único inconveniente que tienen los láseres en este juego Que se ven muy bien y se aprecien bien Y eso está bastante, bastante guay ¿Vale? Y por último, chicos Lo último y aconsejo que voy a dar Tampoco quiero alargar tanto los vídeos Ni hacerlo de 10 minutos ni nada Sino simplemente una pequeña clase de la mejor para mí La mejor M4, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, como he dicho antes Podéis ponerle un par de accesorios más, ¿vale? En este caso podéis añadirle dos accesorios Pero esta clase está hecha y diseñada solamente para el multijugador de Modern Warfare 2 No para Warzone Cuando salga Warzone os crearé una clase La cual sea la mejor En este caso le podríamos poner una bocacha, ¿vale? Un silenciador Si os gusta jugar con silenciador se lo ponéis Si no, no le pongáis nada, ¿vale? No le pongáis en este caso nada Y como segunda opción Podéis ponerle una mira Si no os gusta la mira que lleva predeterminada La mira metálica Que os recomiendo que la veáis Que la uséis, perdón Siempre la mira metálica Porque lo que hace es que apuntas más rápido Y eres más móvil En este caso, si tú le pones una mira Te está bajando el manejo Si estáis viendo abajo del todo las estadísticas Siempre te baja el manejo Aunque pongas alcance, precisión Lo único que te llama dar el cáncer Es que tú veas mejor desde lejos Y la precisión es igual Es que tú veas en un punto No es lo mismo que la mira metálica En este caso siempre Nunca suele usar miras Pero obviamente Si la usáis Usadla para Warzone Es recomendable Y la culata igual Otro asesorio fundamental Que será usado en Warzone Para tener mucha más precisión Mucho mejor control de retroceso Y bueno, poco a poco la verdad Ya os iré creando las clases para Warzone Las cuales yo creo que van a ir Hiper mega bien Así que nada chicos Como siempre Muchísimas gracias a todos Aquí tenéis la clase Por ultimísima vez Para que le echéis un ojo ¿Vale? FSSK Shackfing 90 de acople Un láser Corbus Pec Vean 5 Y una ampliatorasera Shaking ZX Como siempre Muchísimas gracias a todos Nos vemos hasta la próxima Chao chao pescado Hasta luego Adiós